Música Yo vivía aquí en Ceuta Yo vivía aquí en Ceuta y vivía de todos los pasos Desde que salen los ríos del Agustino Hasta que sale la del Silencio Porque mi hijo salía ahí de Costalero en el Silencio Tenía el hijo Cuando don Antonio Fuentro sacaba en ruedas Estaría ahí de la catedral Y yo veo todos los pasos Hasta del Príncipe, voy al Príncipe Subo descarte y bajo descarte Y descarte, mira Y hoy hasta Está constante y llevo un ramito para mi casa Pues no lo sabemos todavía Depende de cuando cobre y lo que tenga No, no, la voy a pasar aquí Tengo que celebrar con mi parroquia Y todos los cultos y todas las cosas Yo nunca me voy en Semana Santa No, yo aquí en Ceuta Porque estoy caballar fijo y aquí me gusta más todo Pues aquí, aquí en Ceuta En principio aquí en Ceuta No sé si sale algún plan Si me sale algún plan por supuesto que me voy, claro Porque aquí hay que aprovechar cualquier oportunidad que tengas para irte Porque si no aquí ¿dónde vas? No hay ningún sitio, no te puedes ir para allá Ni para acá, bueno a Marruecos Pero vamos A la península, pues coger el barco y largarte Si hay una oportunidad, pues se coge No, aquí en Ceuta Porque yo soy mayor Ahora no, con esto de la pandemia salgo poco Y aquí, en mi tierra La Semana Santa la paso fuera Porque soy de Sevilla y vuelvo unos días allí en casa, sí Y entonces pues nos iremos toda la semana fuera No, nosotros nos vamos a quedar aquí Que hay que ahorrar dinerito para el verano Y aquí también Que aquí la Semana Santa es muy bonita Hay que disfrutarla aquí también Yo la verdad voy a pasar La Semana Santa es aquí Pero lo que es, lo de la Semana Blanca afuera Sí, sí, es verdad La Semana Blanca afuera La Semana Blanca afuera